Seguimos con los hechos policiales y esto es muy preocupante. Todo lo que ha ocurrido en la ciudad de General Roca ya desde hace mucho tiempo se potenció entre ayer, en el día de hoy. Tiene que ver con los tiroteos en la escuela 357, primero con el informe que preparó Flavia Galén. Continúa la preocupación de la comunidad educativa de la escuela 357 de Barrio Nuevo porque los hechos de violencia no cesan, sino todo lo contrario. Parecen agudizarse cada vez más. Anoche, pasadas a las 22, se produjo otro enfrentamiento. Este último sigue profundizando la guerra que hay entre dos bandas dedicadas al narcotráfico que según los mismos vecinos ha superado cualquier tipo de límite. Así relataba Enrique Coronel, el director de la escuela, lo ocurrido esta madrugada. Realmente con una situación bastante compleja, una de las bici que llega un poco más temprano, a las 7 y media, se encuentra con una nota, aparentemente mensaje de mafiosos entre las bandas. Y bueno, después más tarde, porque estaba un poco oscuro, se percatan el panadero que nos viene a dejar el pan, de dos impactos de bala, uno en la puerta principal y otro en la pared un poco más arriba. Aquí realmente estamos muy preocupados, hemos hecho las denuncias correspondientes, estamos a la espera de las autoridades y poder seguir trabajando en esta situación que parece no tener fin. ¿Las amenazas eran contra los integrantes del cuerpo de docentes? No, 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 pero por ahí específicamente los disparos tuvieron en la escuela y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que realmente esta vez fueron directos contra la puerta de la escuela y puede ser muy peligroso para toda nuestra comunidad. Esta mañana padres, docentes y directivos junto a representantes del gremio UNTER marcharon hacia el consejo escolar y entregaron un petitorio pidiendo más medidas para poner un freno a tanta violencia. Anunciaron que no van a mandar a sus hijos a la escuela hasta tanto tengan la garantía de que van a estar seguros. Muchas familias que ya ni se quieren por ahí ni presentar, pero por el mismo miedo. Pero bueno, con el miedo muchas veces no ganamos nada y con el miedo nadie va a hacer. Hoy estamos peleando por un derecho que le corresponde a nuestros hijos. Así que la verdad que no nos queda otra. Todo el mundo, la comunidad en sí tiene miedo. Porque tampoco entendemos por qué, por qué contra el establecimiento si no tenemos nada que ver. O sea, hubo una noticia girando ayer, no sé qué medio, donde transmitía, por ejemplo, que los chicos estos nombres que dieron que no pertenecen al establecimiento o algo así. O estudiar en la naturaleza. Tal cual. Y no es así, o sea, no pertenecen al establecimiento, no han estado, o sea, no tenemos nada que ver. Y lo peor es eso, decir que nos están perjudicando. Entonces ese cartel tal vez fue en base a decir a quién le respondemos, contra quién estamos hablando. Nosotros no tenemos problemas ni con estas personas. A ver, queremos que nuestros hijos vengan a estudiar tranquilos, que vengan a estudiar seguros. Por ahora nadie viene a la escuela. Incluso, sí, sí, se decidió ya con los papás. Incluso si ya para el viernes seguimos sin respuestas por parte de las autoridades, ya directamente vamos a prohibir la entrada. Hoy, por ejemplo, están los porteros. Vamos a prohibir también la entrada a los porteros. Y en respuesta al pedido de la comunidad educativa, se expresó esta tarde la ministra de Seguridad, Betiana Minor, quien aseguró que el dispositivo de seguridad en la escuela será permanente, entre otras medidas. Obviamente tomamos intervención de manera inmediata, en conjunto con el ministro de Educación. Dispusimos algunas medidas de más allá de todos los... Nosotros veníamos luego de los hechos que habían ocurrido anteriormente, habíamos dispuesto ya a innumerar la cantidad de operativos. De hecho, hicimos allanamientos, llevamos adelante allanamientos. Dos de las personas que están sindicadas en el cartel que dejaron en la escuela fueron detenidas hace unas semanas. Actualmente ahora se encuentran en libertad. Y habíamos dispuesto operativos, habíamos dispuesto recorridas y corredores seguros en la escuela. Pero entendiendo que, bueno, esto es una situación que debe darle tranquilidad también a los padres y a toda la comunidad educativa, dispusimos en el día de ayer una custodia permanente en la escuela, las 24 horas, que durante el día va a funcionar por fuera de la escuela. En todos los turnos escolares y por la noche va a estar dentro de la escuela. Y ya habíamos dispuesto anteriormente en la reubicación de las cámaras de monitoreo, tengamos que tener en cuenta que nosotros hoy hay 46 cámaras de monitoreo en Roca, este año estaban dispuestas a colocar 10, incorporamos 4 más para la zona norte, además de la subcomisaría que nosotros estamos ya llevando adelante, que es una obra que viene avanzando con muy buen ritmo. Habíamos decidido reubicar una de las cámaras porque tenemos cámaras en la cercanía del establecimiento educativo, pero ninguna de ellas que apuntara directamente hacia frente de la escuela. Y lo que sucede también en el barrio es que nos cuesta mucho conseguir material probatorio, no se hacen las denuncias, no hay personas que testifican, entonces necesitamos también aportar el material a la justicia para que pueda avanzar en las investigaciones. Así que habíamos decidido ya reubicar esa cámara que se va a colocar en los próximos días, así que bueno, vamos a aportar medidas de seguridad para que la comunidad educativa se sienta resguardada, para que sus hijos puedan ir al colegio de manera normal y luego seguir avanzando en las investigaciones en conjunto de la justicia en relación al abuso de armas. Bueno, ratificando los dichos de la Ministra Betiana Minor, Ministra de Justicia y Seguridad de la Provincia de Río Negro, tenemos que mencionar y repetir, hubo allanamientos, hubo detenidos, también hay un contacto con la Policía Federal, investigando si es un tráfico de drogas o narcotráfico que existe en el barrio. Por otra parte habrá presencia policial, habrá custodia durante las 24 horas de la escuela y habrá un efectivo policial dentro del colegio, a lo que hemos llegado, tiene que haber ahora un efectivo policial, como si fuera un boliche bailable, va a estar durante todas las jornadas, en cada uno de los turnos, un efectivo policial. Y de noche, en el turno de la noche, el COER, el grupo especial que tiene la Policía de la Provincia de Río Negro, va a reforzar también las guardias que anteriormente les mencionaba. Pero insistimos, allanamientos y hubo dos detenidos.